¿Cómo están? Yo soy Natalia y me voy a hacer uno en un nuevo video de un tutorial sobre ¿Cómo teñirse el cabello con papel crepe o papel china? Sí, sé que este tutorial ya lo han hecho muchas personas, muchas chicas, pero pues como yo los he dejado durante mucho tiempo sin video, pues se me ocurrió subirlo Para las que no lo han visto Bueno Y estos son los materiales Necesitan una cuchara, no importa si sea de metal o de plástico, no importa Papel chino o papel crepe, no importa, este, cual sea El chiste pues es que sea papel y obviamente de color, del color que ustedes gusten, claro También necesitamos un recipiente con agua Solo necesitan un chorrito, no es tanto Y es agua caliente, perdón, ahorita veremos cuánto tiempo le ponemos El recipiente tiene que ser de vidrio o de cualquier, pues, de cualquier material El chiste es que el material se puede meter al microondas porque también vamos a necesitar también microondas Y obviamente también necesitaremos su hermoso cabello Obviamente pues yo voy a ocupar una muñeca pues viejita por ahí Que es de como rubio, bueno no rubio, es como blanco casi casi No ocuparé el mío porque además quedaría muy raro como me pondría la cámara Y aparte mi cabello es un café un poco oscuro y pues no se notaría el color rojo Y este es el procedimiento Paso número uno Primero tenemos que ir a rellenar, pues, bueno, tampoco tanto Con un poquito de agua en nuestro recipiente y calentarlo Ok, como yo ya tengo el agüita No importa si sea agua simple o agua de la llave, no importa Así que los veo en el microondas Meteremos nuestro recipiente con agua al microondas durante Ok, déjalo, cierro Durante, pues... Cuarenta segundos, sí, tampoco tanto Cuarenta Treinta y nueve, treinta y ocho Ok, nos vemos hasta que esta termine Y bueno chicos, esto ya ha terminado de calentarse el agua Veamos que tan caliente está Sí, está muy caliente, lo siento Y pues ahora lo llevaremos a nuestra mesa de trabajo Pequeño inciso Si ustedes quieren pueden ocupar servilletas Yo en este caso voy a ocupar algunas Y bueno, aquí está el agua súper caliente Bueno, tampoco tanto Y ahora, paso dos Necesitaremos nuestro papel china o papel, este, crepe Una cosa más Si ustedes son muy perfeccionistas y todo eso Y siempre están Que, ah, yo quiero recortar todo a la perfección Pues ocupen tijeras Yo en este caso Usaré mis manos Así que Invitar a mi hermanito a que me ayude a grabar Porque necesito las dos manos Y bueno chicos, mi hermano me está agarrando la cámara Así que si se mueve mucho, discúlpenlo Pero pues tiene cuatro años No sabe bien agarrar la cámara Y bueno, pues cortaremos nuestros pedacitos De papel Ya les dije que crepe o china, no importa Y los meteremos al agua Ocuparemos nuestra cuchara Yo en este caso ocuparé la de La de plástico Y lo sumergiremos Ay Un momento Lo sumergiremos Acaban de ver pues que ya cambió un poquito de tono Pero obviamente con esto no lo vamos a pintar Porque de plano no saldrá Así que le echaremos un poquito de más Señor hermano Por favor No, no tus dedos no Lo siento Error, error, error Entonces yo lo agarré mejor Y lo meten Cortan pedacitos Tengo una idea Señor hermano ¿Puede cortarme los papel? El papel por favor Córtenlo No Así no lo cortes Como Un momento Bueno, ya mejor yo corté los pedacitos Bueno, empecemos a echar pedacitos de papel crepe Y si escuchan a mi hermano llorando Es porque se pegó el menso Pobrecito Se pegó pero Ya le ayudé No me aspecta Está sacando lo sentimental Y bueno, ya de plano echen todos los papeles Madre Ok, va a quedar Un momento Ok, ya Es que ya calma a mi hermana Y bueno, ya de plano Ya echenle todos los papelitos De hecho, si quieren Solo pueden ocupar esto O si quieren también la parte De arriba Pero yo con la de atrás me conformo Y ahora veamos Creo que está muy Clarito todavía Así que voy a cortar otros pedacitos Y se los voy a echar Y bueno, ya le eché un poquito más De papeles Papelitos Y pues creo que Pues Tal vez en la cámara No se distinga bien el color Pero ya cambió un poco Así que bueno Paso 3 Tomaremos Tomaremos nuestro cabello Bueno, una cosa más Un inciso más Si quieren pueden ocupar De las liguitas de plástico Bueno, déjales Traigo Una pequeña muestra Estas son las liguitas de plástico Y pues Si por ejemplo Se van a hacer como Como Si solo se van a teñir Las puntitas Pues Solo No sé Máganse Bueno, no De hecho no No, si no se Bueno, lo siento Se me alegó la traba Si solo se quieren Pintar un pequeño pedacito Del cabello Pues solo se lo pueden agarrar Con una liguita Por ejemplo A mi muñeca Nomás le voy a pintar Pues Las puntitas Así que Le pondré Una liguita Para que vea Más o menos como Por ejemplo Así Le hice un pequeño chunguito Una Una coleta muy fea De hecho Por ejemplo Así se lo pueden poner Así solo se van a teñir Este Las Las puntitas Y Ahora Lo que haremos Será Sumergir Ese pedacito Dentro del papel Del papel De De la mezclita Que hicimos No sé Mira Ya vieron Ya se pinta un poquito A ver un momento Déjenme acomodo bien Porque pues Ya mi hermano Se fue a llorar Y pues Pues ya estoy yo solita Así que un momento Ok Aquí venga Yo soy muy forever alone Así que yo lo haré solita En este caso Ocuparé mis dedos Porque estoy ocupando La mano Y pues no puedo hacerlo Con la cuchara Así que empezamos A sumergir El pelo Dentro de la mezclita De agua Con Con los pelitos Con los pelitos Con los papelitos Y lo empezamos A sumergir Este será más o menos El resultado Bueno a mi me salió Un poquito raro Por acá Pero Es una muñeca Y le estoy dando belleza Así que Me lo debe de agradecer Y bueno Se lo empecemos A sumergir Ay Ay duele Duele Y bueno Como les mencioné Les mencioné Hace ratito Que si quieren Ustedes pueden ocupar Unas servilletas O algo así Bueno Una toalla No sé Pero como es una muñeca Yo ocupe servilletas Y bueno La sacamos Bueno Sacamos nuestro cabello Y lo llevamos A la toalla Para que salga Ahí el El exceso Miren Ya hice hecho Este Batidero Por Por ustedes Fíjense Y por ejemplo Así se le ve Ahí al pelo Rojo Se le ve bonito La verdad Esperemos un momento A que pues Se le seque bien Y les enseñaré Cual será el resultado Y bueno No está todo seco Pero Así queda el resultado Si quieren Ustedes se lo pintan De plano Todo Por acá tengo Una muñeca Que si se lo pinté Todo Bueno Es una cabeza De muñeca Para que lo sepan Ay no No la vean Allá Que miedo Allá si le pinté Todo el cabello Nomás que Ella lo tiene Más Más clarito Y bueno chicos Ahora les aclararé Algo ¿Por qué no he podido Subir videos? Vamos chicos No he podido Subir videos Bien Es más Les pondré Mi mando de Xbox Para que pues Ven Vean Ahora Parte De los gameplays Aclaración No he podido Subir videos Es que la verdad Mi vida Es un poco rara Primer lugar Cuando subí el vlog Cogí informativo De que ya no voy a poder Subir videos ¿Cómo se llama? Alcanzé a grabar el video Y durante un minuto Justamente Y aparte me quedaba 5% de batería Porque no encontré Mi cargador Y no pude cargar Mi teléfono Y entonces Grabé el video Lo subí rápido Y se me descargó El teléfono Y resulta Que mi papá Se enojó con mi hermano Y nos castigaron Los teléfonos Durante una semana Ya pasó Esta semana Y resulta Que no encontré Mi teléfono Lo perdí Está perdido Ahorita estoy grabando Con el celular De mi mamá No lo encuentro Y tengo otro teléfono Pero ese no No es compatible Con la aplicación De Movisen No puedo grabar Gameplays De Minecraft Y pues la verdad Se me complicó mucho Y ahorita estoy Haciendo proyectos De la escuela Estoy haciendo Exámenes Tareas Mi perrita Se me enfermó De hepatitis La está en Está en la veterinaria Estoy muy preocupada Por ella Muchas cosas Mi 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 tío abuelo Se murió Muchas cosas Chicos Y pues Ahí está la aclaración Bueno Ahora sí Ya me despido Una cosa más Ya no son Gamers 01 Ahora son Yolers Sí Me inspiré De mi frase Yolo Así que bueno Pues ya haciendo El mando a un lado Salud Mi hermano estornudo Lo siento Y bueno Como les enseño Este es el resultado Queda muy bonito La verdad Y bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Si les ha gustado El video Le pueden dar Manita arriba La pueden agregar A favoritos Pueden compartir Con sus amigos En facebook En twitter En todo Por cierto Estoy pensando En abrir una cuenta De facebook Sobre el canal Pero bueno Ya eso ya lo iré Aclarando poco a poquito Esperen un momentito Perdón Bueno sí He estado pensando En hacer una Una cuenta de facebook Pero ahí después Les diré si sí o no Es mi hermano Lo siento Y así que bueno chicos Bueno ya Den la manita arriba Compartan Agreguen a favoritos Y suscríbanse Para mí sería muy bonito Suscríbanse Suscríbanse Bueno ya Ahora sí Nos vemos en la próxima Chicos Chao Chao Bien Bien Bien